En Cuba el cáncer ha sido un problema de salud a lo largo de los años, por más de 30 años. Y desde el año 1968 han existido programas de cáncer que han ido dando respuesta a los diferentes problemas que se han ido presentando en la población cubana. Yo creo que uno de los avances fundamentales y creo que a partir de la experiencia de estos programas que han existido en el país ha sido la implementación de un único programa, que es el que está hoy vigente, que es el Programa Integral para el Control del Cáncer. Es un programa que, como su nombre lo dice, es integral y abarca todas aquellas localizaciones de cáncer que hoy constituyen un problema de salud, es decir, tienen la mayor carga en la incidencia de la mortalidad por cáncer. Estamos hablando de la localización de cérvico uterino, mama, próstata, colon, pulmón, el cáncer de la cavidad bucal y además el cáncer en edad pediátrica. Independientemente de la existencia de este programa, lo importante también es que se ha establecido una estrategia que nos dice cómo implementar ese programa, es decir, cómo llevar a cabo esas acciones que están contempladas en el programa en todos los niveles de atención del sistema e integrado a los diferentes sectores que de alguna manera participan de alguna forma en la atención al problema cáncer. Y que incluye, y creo que también es algo interesante como parte de esta estrategia, un grupo de componentes que a su vez son de gran importancia para llevar a cabo el programa. Que estos componentes incluyen la educación, la prevención o el tamizaje, el diagnóstico oportuno, el tratamiento adecuado, el seguimiento y la rehabilitación, los cuidados continuos, el desarrollo tecnológico, científico-técnico con toda la introducción de tecnología y las investigaciones y además la evaluación y la calidad de cada proceso que realizamos. Pudiera decirles que antes del establecimiento de este programa se estaban haciendo muchas acciones en el país, pero que de alguna manera las acciones eran dispersas, discontinuas, no tenían toda la cobertura necesaria y no se lograba el impacto esperado a escala poblacional. Una vez que se implementó este programa y se aplicó la estrategia para su control, pues hemos tenido avances. En primer lugar, hemos podido acumular evidencias suficientes para argumentar la importancia de tener el programa, pero además para justificar todas las cosas o todos los recursos que necesitamos para llevar adelante este programa. Yo creo que eso es importante. Es decir, evidencia suficiente para poder hablar con los decisores de la importancia del programa y lo que necesitamos para llevarlo adelante. Otra de las cosas es que hemos podido direccionar las acciones y estandarizar los procesos en todo el país. Nos ha permitido organizar mejor la red de servicios, la red de atención integral al cáncer, para lograr la continuidad de la atención del paciente en todo lo largo de su enfermedad. E incluso hemos logrado que la atención primaria de salud se fortalezca en cuanto a las acciones de prevención, tamizaje y seguimiento del paciente una vez que ya se ha logrado diagnosticar y tratar oportunamente en las instituciones hospitalarias. Creo que ha sido un paso de avance, hemos logrado crear grupos de expertos por localizaciones de cáncer, son grupos multidisciplinarios que trabajan a tiempo compartido con la organización que en el ministerio existe para esto, que es la sección de control de cáncer, y que permite asesorarnos en la búsqueda de soluciones y en el análisis de lo que está aconteciendo con relación a la determinada localización de cáncer, que eso permite un poco llegar mejor al diagnóstico de qué está pasando para que las medidas y las acciones que vayamos a tomar sean en correspondencia con el problema que estamos teniendo. Creo que eso también es importante y hemos logrado desarrollar una serie, una publicación seriada del programa de cáncer, que tiene herramientas para trabajar desde la atención primaria de salud con manuales, con censos que van desde la atención primaria de salud hasta las instituciones del tercer nivel, pero pasando por las diferentes especialidades para cervicuterino, para los tumores del sistema nervioso central en niños, para la atención al cáncer, a las leucemias, por ejemplo, es decir, se han hecho toda una serie de acciones que permiten mejorar el desarrollo y el desempeño del programa. Creo que nos queda mucho por hacer, yo creo que esto es una primera aproximación de lo que estamos haciendo y que nos sirve a la vez de base, de insumo para mejorar cada una de las acciones que estamos llevando a cabo y nos permita perfeccionar el programa que al final es lo que se espera. Tenemos que seguir perfeccionando los recursos humanos, en número y en calidad, es decir, el entrenamiento de los recursos, la sensibilización de la población. Yo creo que el problema cáncer, el problema de la atención al cáncer no es un problema de salud, es un problema de la sociedad en pleno y todos tenemos que de alguna manera participar en función de eso y además aprovechar las capacidades que tenemos instaladas y los recursos que tenemos disponibles en función del desarrollo de ese programa, para que al final podamos, como decimos en Cuba, cambiar la historia de la enfermedad y desmitificar el cáncer. La idea que se quiere al final es lograr que el cáncer no lo vean como sinónimo de muerte, como sinónimo de desesperanza, sino que ven el cáncer como una enfermedad crónica, como existen muchas que en sus inicios eran enfermedades mortales y hoy son unas enfermedades crónicas, que el paciente tiene una larga sobrevida y una buena calidad de vida, es lo que estamos luchando por lograr del cáncer en este momento. Hacer del cáncer es una enfermedad crónica controlada, con una mejor sobrevida, una mayor calidad de vida y que todas las acciones que desarrollemos y perfeccionemos estén en función de mejorar el desempeño del programa y lograr al final reducir la incidencia de la mortalidad por cáncer, que es en definitiva el objetivo fundamental de cualquier programa de control de cáncer.